bueno, sí, fuerte los aplausos hermanos, los que están contentos todavía en esta hora de la noche, estamos gozando la presencia de nuestro padre celestial, así que muchas gracias por la confianza de cada uno de los hermanos que nos dieron esta oportunidad de estar acá con ustedes, de que nosotros nos vamos a despedir con estas alabanzas para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, así que viene eso, sonando al estilo de milagros de Jesús, eso, por supuesto, queremos agradecer al primer lugar a su suelo poderoso, y también a los hermanos por darnos la oportunidad de cantar con todos sus seis, como también queremos agradecer a los hermanos del audio por acá, que se los bendiga, muchas gracias, vamos a cantar el hermoso canto para la honra y la gloria, nuestro padre celestial, dice así, se ponen de pie todos los que están contentos, y alabamos al rey de reyes, y señor de los señores gracias, señor, por cantar con nosotros, en un momento más difícil, y solo clave a la señora, y este barato, y este procesito, hermano Hace mucho tiempo, que lo que me digo a ti, me cuentan que te has ido porque, de tu vida, problemas con Dios, tenemos la libertad, vamos a mamar tu cruz y sin él, tu camina No le hagas caso a la gente, no le hagas caso Sigue adelante, sigue, sigue, se va a dar No le hagas caso a la gente, no le hagas caso Sigue adelante, sigue, sigue, se va a dar Es la sangre triste para mí Para mí, para mí No, 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 no Desde allí La, 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 la La, 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 la Hoy te cantamos Señor Porque solo tu Señor nos ha dado tu amor Te adoramos Jesús Es pasando en triste para mí Para mí, para mí, para mí No, 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 no Desde allí Imagínate, imagínate Vivir sin yo Imagínate, imagínate Imagínate Como esa diosa Que, allá, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Sigue con dos, la señal Sigue con dos, la señal Y se que busco de swing Y para todo, los hermanos Sí Sí, 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 go Oh, yo Sí, 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 go Oh, sí, 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 oh Es bastante triste para mí No, 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 no Vete a ti No vete a ti, ese dirá De verdad, no vete a ti, ese dirá Recomendecida y verga la vida Es tu vida, es tu vida, es tu vida, es tu vida Es tu vida, es tu vida Es tu vida Y por eso vinimos a cantarte, Señor Vinimos agradeciéndote sobre todas las cosas, Señor Jesús Gracias, Padre, gracias por mi voz Gracias por los músicos Y por eso te cantamos Y te adoramos con este El sabor Mambo, mambo, mambo Y a través de mi mega producción A través de la bolsa atómica Venimos cantando Venimos cantando Venimos cantando Venimos cantando de la familia de los malamusicanos Milagros, de Spani, de Anduzae, los hermanos de Chiqui Audio, de los momentos de tristeza, de los momentos de angustia, de soledad, sigamos adelante en la obra de nuestro Padre Celestial, amén. Él es el único, nuestro ayudador, Él es el único, el dueño de nuestra vida, el Rey de Reyes majestuoso y por supuesto por su misericordia, y somos acá reunidos, presenciándose en gran evento, celebrando el segundo año de aniversario, por supuesto, de nuestro hermano Vicente Vargas. Vaya, saludos especiales por ahí. Vamos a cantar un canto muy especial, a la mujer más pura y santa, a la mujer que trajo a su hijo que es Jesús, y por ser nuestro salvador. Así que vamos a brindarle fuerte aplausos a nuestra buena madre en esta oportunidad. Fuerte los aplausos con todo su corazón, a la mujer más pura y santa, que por medio de ella vino nuestro salvador, que es Jesús. Saludos cordiales para mi hermano Juan, ahí. Bendiciones. Para que María, la mujer más pura y santa, pueda que su creer, sencilla Jesús, unido. Algo bonito, algo de fuego, siendo su hija, yo. De Jesús, con su hija, su hija, su hija, su hija, su hija. De Jesús, con su hija, su hija. Yo estoy, en tu regazo quiero estar cerca de ti Porque hay niños que me ver, cuando quise acertarlo Buena madre, buena, buena madre Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, has sido tú, con tu silencio, te quiero hablar Buena madre, has sido tú, la vida, la vida, la vida, la vida Mira a tus hijos caminar, busca tu amor Mira la agencia y el dolor, vamos tu fe, acóquenos Buena madre, buena, buena, buena Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, soy aquí, quiero rezar, te quiero hablar Buena madre, has sido tú, con su silencio, te quiero hablar Y en tu regazo quiero estar cerca de ti Somos un pequeño pedale, todo mi ser, acertarlo Buena madre, nuestra buena madre 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 Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos en esta noche A ver, les pregunto, son las mujeres ¿Quién es el que vive? Y a su nombre A ver, ¿dónde están los varones? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Fuerte los aplausos, hermanos Fuerte los aplausos Así que nosotros seguimos cantando Así que nos vamos despidiendo en esta hora de la noche Muchas gracias por la confianza de cada uno de ustedes A que nosotros nos despedimos con esto Así que viene este Bueno, aplaciendo Eriza Mucho, muy especial El canto que nos han sugerido por acá Vamos a hacer un placer con todos ustedes Por supuesto vamos a cantarle A nuestro Dios Todopoderoso Sea, por supuesto, bendiciones en cada vida Desde ya, feliz noche para todos ustedes Feliz retorno en casita, mi hermano de Cristo Jesús Así que, vamos cantando este tema Dice así Para la honra y la gloria de nuestro Padre celestial Tus mejores aplausos al Señor Jesucristo Eso, ¿eh? Eso Eso, eh Eso, eh Eso, eh Eso, eh Eso, yo Fíjase por nuestro camino Porque tú eres la diferencia En el día En nuestro camino Tú eres la luz que me alumbra Vanillando mi piel Vanillando mi piel Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer Es como la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso, por eso, te sigo Jesús Y no perdonaré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres la luz 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 que me hace cantar Señor Jesús Gracias por tanto amor a la humanidad Señor Y por eso te he cantado Tú eres la luz de mi alumbra Van guijando mis pies Tú eres la voz que me habla Y me enseña a ver Toda la vida es así Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús Y no te dejaré Tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Tú eres la luz de mi alumbra Me llega a amar Amar en la vida es preciso El odio no debe existir Y tu amor perfecto Jesús Es difícil vivir Eres Jesús Y todo eso eres tú Venimos cantando Venimos cantando Corazones pero sentando Y todas las familias En toda Guatemala Y en todo el mundo Sonamos en ti Señor Que vivimos adorando Que vivimos cantando Que vivimos cantando Que vivimos cantando Que vivimos cantando Eso Ponen los aplausos Vengan los aplausos Los aplausos Al amor de los amores En esta noche En esta noche muy especial Bendiciones En esta oportunidad Pues queremos agradecer De nuevamente A nuestro Dios Sonopoderoso Y como también queremos Agradecer A nuestros hermanos Por darnos la oportunidad De compartir Esta gran fiesta Con todos sus seis Por supuesto Celebrando Por supuesto Los dos años De aniversario De programa radial Por supuesto Así que bendiciones Entonces si continuamos Que haigamos Bueno que el cielo Los bendiga Muy bien Pueden los aplausos Al Rey de Reyes Señor de señores En el nombre de Jesús Vamos a Dejarle el espacio Al hermano Por acá en esta oportunidad Bendiciones